Música Quiero aprovechar y contarles que estamos haciendo desde el Ministerio de la Noticia para que estas empresas tengan la oportunidad de mostrar sus productos no solamente por medio de catálogo como lo venían haciendo sino también por intermedio de páginas web Y gracias al Ministerio de la TIC nosotros nos hemos beneficiado, mi señora Milita porque a nosotros nos ha dado una asesoría para que la empresa se intencionalice más queremos seguir trabajando de la mano de todas las pequeñas y medianas empresas todo lo que está pasando en este momento ha sido un verdadero reto para nosotras pero el estar con la empresa más digital que Análoga ha sido fundamental no solo para poder seguir trabajando cada una desde su casa sino para poder mantener nuestros canales de venta y nuestra comunicación con los clientes Please Rain es una empresa 100% colombiano hacemos impermeables, chaquetas impermeables y repelentes a la humedad estampadas con diseños que nosotras hacemos el día que empezamos fue un poco como que es Instagram nos toca abrir una cuenta de eso no somos millennials entonces pues había que aprender un montón empezamos muy por lo básico de redes sociales y en el camino fuimos armando la web nosotras pero nuestra apuesta para crecer es crecer a través del marketing online en Colombia y fuera de Colombia creemos que las tecnologías son clave para poder lograr este propósito porque es la forma más eficiente de llegar a un público más amplio no solo dentro de Colombia sino fuera de Colombia y es lo que necesitamos para crecer hay que trabajar mucho, hay que sufrir mucho, hay que batallar mucho y esto solo tiene sentido si se goza cada día